¡Hola a todos! Yo soy Aniam y como ya se está acabando el año, ya como que todo va llegando a su fin, se me ocurrió hacer algo chévere para este video y fue unir todos mis trucos de belleza favoritos que aprendí en el 2019. Cosas que yo dije como, wow, ¿por qué no había hecho esto antes? Wow, gracias por enseñarme esto. Mejor dicho, los mejores trucos que me han servido un montón para mi piel, para mi pelo. Entonces, sin hablar tanto, empecemos el video. Lo primero, y ya se los mostré en Instagram, pero si no me siguen allá, se los digo por acá, tiene que ver con protector solar. Yo siempre les digo que por favor, que se cuiden la piel del sol, no sé qué, pero descubrí o pues conocí este protector solar que es en barra y es de una marca coreana. La verdad es que a mí me encantan todas las cosas de belleza coreanas porque tienen productos muy innovadores y este es uno de ellos. Entonces, es una barra, parece un desodorante, yo cuando lo vi dije como... Pero es muy chévere, huele delicioso. Es una esencia en barra que tiene protección solar y aparte de eso, deja la piel matificada para que cuando uno se aplique el maquillaje o el corrector o lo que sea, se vea súper lícita la piel. Entonces, es como que hace 80 mil cosas en una. Y lo que uno hace es que después de haber preparado la piel, el último paso es el protector solar. Cogen la barra y la pasan por toda la cara. Es cero grasoso, no deja sensación pegachenta, que es lo que más me gusta. Tiene un olor como a esencias de por allá de Corea o yo no sé, huele muy rico. Y lo que yo hago es aplicarlo en toda la cara. Cuando quiero que el maquillaje me quede súper lindo y cuando de pronto tengo afán y quiero hacerlo así rápido, este es el producto perfecto. Entonces, me pareció un muy buen descubrimiento este año. Si pueden probarlo, pues ahí les dejo el dato. Me lo mandaron de una página de Instagram que venden puras cosas coreanas. Les voy a dejar la cuenta por acá, por si quieren ir a mirar. Pero bueno, protector en barra, check. Lo segundo que no me pudo faltar este año en mi rutina de belleza, y ustedes ya lo escucharon en mis videos, o sea, esto es repetido, pero igual de pronto si alguna nueva está viendo este video y no sabe mis videos anteriores, le va a servir el truco y es el Jade Roller. Esto es mi mejor amigo desde enero del 2019 hasta este punto y por toda la vida, porque ayuda a desinflamar las ojeras, ayuda a que mejore la circulación en nuestro rostro, desinflama absolutamente todo, nos ayuda a que la piel nos quede linda, a que los productos se absorban mejor. Entonces, yo siempre lo guardo en esta caja, que es donde vino originalmente, y lo meto en la nevera. Cuando está súper frío, la piel queda mucho más tensa y lo único que hago es aplicar un aceite favorito que yo tengo para la cara, que es este. Tiene colágeno y tiene vitamina E. Entonces, la textura me parece perfecta para hacer este tipo de masajes. Lo único que hago es aplicar un poquito en mis dedos, lo paso por la cara. Esto lo hago en las noches o antes de maquillarme, casi todo el tiempo. Y lo único que hago es coger el Jade Roller y empiezo a hacer masajes siempre hacia arriba. Hago un poquito duro para que en verdad vaya circulando todo, para que todo se drene, para relajarnos. Y hace la diferencia un montón cuando uno se maquilla después o antes de dormir. Si de pronto ustedes no han probado esto específicamente, obviamente pueden hacerlo con las manos y pueden hacerse masajes, pero siento que esto es una muy buena herramienta para su kit de maquillaje o bueno, de skin care. El Jade Roller es el mejor del 2019. El tercer truco o producto o cosa que me enamoré en el 2019 es esto, que es un iluminador primer. Viene en este gotero, es de una marca que se llama Catrice y tiene un color como dorado, ayuda a que la piel quede bronceada. Entonces yo lo que hago es que después de que termino toda mi rutina de skin care, si quiero un extra glow o que la piel en verdad esté súper, mejor dicho, como que estoy brillando, pero que nadie sepa por qué, es porque apliqué gotas de esto. Lo único que hago es coger el gotero, aplico por ahí unas tres goticas o cuatro o cinco y lo aplico en toda la cara. Más que todo en las zonas donde quiero estar iluminada, entonces digamos en la parte de acá, del otro lado, en la parte de la nariz, pero en general casi lo hago en todo el rostro porque siento que me deja la piel súper suavecita y como es un primer que a la vez ilumina y tiene ese color doradito, la piel queda súper linda y cuando uno aplica la base después se ve natural, como si uno se hubiera bronceado. La verdad me parece que el terminado es muy lindo en la piel, súper económico aparte de todo, ahí les dejo el dato y ya, este me encanta. Otra cosa que me obsesionó y de verdad que ha cambiado mi piel por completo, es un producto que se llama The Ordinary y es un peeling que se hace en cara, en cara, es un peeling que se hace en la casa, no tienen que ir a dermatólogo ni nada de eso, digamos que ya mi dermatóloga conoce que yo me hago esto y todo está ok, o sea no es como un producto que yo cogí de la nada. Es seguro, de pronto para pieles demasiado sensibles o que tienen rosácea, no está recomendado porque pues es un peeling, entonces es fuerte. Y lo que yo hago es que por ahí una vez cada 15 días lo aplico con la cara totalmente seca y lavada antes de dormir. Les voy a mostrar cómo es, viene en un gotero, todos los productos que vienen en gotero yo los necesito, y el color es así rojo. Y ustedes lo que hacen es aplicarlo en todo el rostro, queda literal como una mascarilla de vampiro, lo dejan 10 minutos contados con reloj, o sea no se pueden pasar porque esto es muy fuerte, se siente al principio como una picazón, como que uno dice, mi cara, pero pues o sea, es seguro, se los prometo. Yo ya lo he hecho varias veces, se retira toda la grasa de la cara, todas las células muertas, ayuda a disminuir los poros, ayuda con los puntos negros, es como un exfoliante súper intenso, y la verdad, hacer esto me ha ayudado a tener la piel mucho más linda, regenerada, que no me salgan granitos y todo eso. La verdad que se los recomiendo un montón, esto me encanta. Siguiente truco que me tiene fascinada y no he dejado de usarlo desde el primer día en que lo aprendí, tiene que ver con el jabón de glicerina, que les dije que se usaba para las cejas, que las dejaba súper lindas. Creo que se los dije en un video, pero nunca les hice la demostración, entonces les voy a mostrar cómo lo hago yo. Primero maquillo mis cejas normal, lleno los espacios. Cuando ya he terminado de rellenarlas y que ya me gusten como estén, entonces aquí viene el truco, que es el siguiente. Consiguen un spoolie de estos, le aplican un poquito de agua de rosas y luego cogen el jabón de glicerina. Yo lo conseguí en una droguería aquí en Bogotá, que se llama Farmatodo, ustedes pueden conseguirlo en cualquier droguería, jabón de glicerina por favor, y ahí les dan uno y les dura toda la vida porque pues esto es muy grande. Lo que hacen es coger la brochita y la pasan por el jabón, empiezan a peinar las cejas bien hacia arriba, que queden como los pelos parados, y después las mandan hacia un lado. Y de esta forma se abre la mirada, el maquillaje se ve más lindo, las cejas se ven más pobladas, así tengan un pelo en las cejas. Peinan todas las cejas hacia arriba. Hasta el final. Ustedes van a sentir que tienen como un pegante porque pues finalmente es jabón. Las suben y pues para que no les queden los pelos ahí arriba, lo que hacen después es subir y lo mandan hacia un lado. Así. Y se ven muy lindas. De verdad que cambia totalmente como todo. Acá se ven paraditas, como hacia arriba, y acá está normal. Porque por lo general lo que la gente hace es peinarlas así, hacia abajo, y eso hace que como que se caiga. Entonces la idea es subirlas bien y ya. Ese es el truco. Entonces voy a hacer la otra y ya. Y listo. Eso fue algo que aprendí este año y me encantó. Si quieren que sus cejas queden un poquito más profesionales, háganlo del jabón porque en serio es un muy buen tipo. Otro de los trucos que me encantó este año tiene que ver con los labios. Y digamos que es un truco que muchas personas conocen y varios maquilladores lo hacen, pero yo no lo había realmente hecho en mi rutina constantemente, sino que lo hacía de vez en cuando y desde que lo empecé a hacer más, como que los labios se ven más lindos. Lo único que necesitan es un lápiz para los labios de su color favorito. A mí siempre me gustan los colores que son como naranjas. Este es el lápiz que yo casi todo el tiempo utilizo. Ups, se le partí la punta. Y necesitan también un gloss o un brillito para los labios. Yo tengo este de una marca que se llama Becca y es dorado. Tiene unos destellos hermosos y combina perfecto con el color del lápiz. Entonces lo que yo hago, o he estado haciendo este año, es que delineo mis labios un poquito por fuera de la línea normal para que se vean un poquito más grandes sin exagerar. Solamente como para darles un poquito de... de que siento que tengo los labios más grandes, pero no es así. Y arriba igual. relleno un poquito, pero no todos los labios, sino más que todo en los bordes. Y ya cuando estoy feliz con el color, con el delineado, con todo, cojo el gloss y lo pongo más que todo en el centro, no en todos los labios, sino como acá. Y ya, es un truco muy fácil. De pronto muchas ya lo saben, pero siento que el maquillaje se ve mucho más lindo y los labios se ven naturales, no se ven como pintorreteados. Entonces, bueno, un gloss, un lápiz, mejores amigos por siempre. El penúltimo truco que me fascinó este año tiene que ver con unas ampolletas que se llaman Instant Flash y dice efecto lifting inmediato. Entonces, no les puedo mostrar ahorita cómo lo aplico porque cuando uno destapa la ampolleta ya toca usar rápido el producto y durados, digamos que aplicaciones y en este momento no voy a ir a ningún evento ni nada, entonces pues, digamos que perdería la ampolleta. Entonces, solo les voy a explicar cómo lo hago que igual ustedes van a entender. Vienen en una cajita como esta y son así. Entonces, viene en un empaque de vidrio y viene con su propio, digamos que objeto para romper la punta y ustedes aplicarla. Deja la piel literalmente perfecta para el maquillaje. Entonces, si ustedes van a ir a una boda o es su propia boda o van a ir a un cumpleaños o a un súper evento donde necesitan que la piel esté guau, esto les va a ayudar un montón y el efecto es inmediato. Se aplica en la mitad, en la piel totalmente seca y limpia, esperan a que se absorba y de una maquillan. Levanta la piel, la deja luminosa, hidratada, perfecta para el maquillaje. Esto es de una marca que se llama Isdin, que es una de mis marcas favoritas de skincare. De ellos es mi bloqueador, el bloqueador en polvo que siempre les muestro, es de esta marca. Entonces, si de pronto pueden llegar a probar este tipo de cosas que ayudan a que la piel se vea súper linda rápido, se los recomiendo. Y este último truco creo que es el que más he usado en todo el año cuando he ido a tierra caliente o cuando quiero verme diferente y chévere. Tiene que ver con un peinado. Siempre me lo han visto cuando he ido a viajes donde hay calor, donde es tierra caliente, ahí tengo este peinado. ¿Por qué? Porque siento que me libera de todo el calor, no se me pega el pelo a la cara, se ve elegante, se ve lindo, combina con todo. Uno en tierra caliente por lo general siempre la idea es tener como algo que te quita el pelo de la cara y para mí este es el peinado perfecto para eso. Entonces lo único que necesitan es un spray hidratante, yo tengo este que es sin enjuague, es como una crema para peinar pero viene como con el spray. Y necesitan, adivinen qué, adivinen qué necesitan, que siempre se los muestro en todos los videos, el cepillo de todos los hijos de madres videos pero es que este cepillo en verdad es lo mejor que me ha pasado. El peinado es súper sencillo, no es como un tutorial, solo les voy a decir cómo lo hago. se parte en el pelo en la mitad, yo lo voy a hacer ahí porque se los voy a mostrar rápido. Luego cogen un poquito de la crema, la aplican en las manos, un poquito de agua de rosas, eso sí lo aplican en el pelo como para humedecerlo en la parte de arriba y luego cogen la crema y empiezan con los dedos a pasarla de la raíz hacia abajo. No es necesario que mojen todo el pelo porque digamos que el look, el wet look, solo va a ir como en la parte de arriba y ya después luego cogen el cepillo que sea así porque esto lo que va a hacer es que va a pegar y va a dejar todo unido, no como con digamos que pelitos separados, entonces empiezan a pasar todo hacia atrás y lo van cogiendo con la mano entonces hacen así. Si ven que de pronto necesitan más crema o más agua de rosas ustedes van mirando, si de pronto están en una fan y quieren hacerlo lo pueden hacer también con agua pero pues yo prefiero hacerlo como con crema y eso porque va a durar más. Ya digamos que así a mí me gusta como queda, cojo una moñita en la parte de atrás, pueden hacer una trencita o un bollito o lo que quieran pero algo así les quedaría el peinado para tierra caliente, de pronto para un evento, me encanta ese peinado para tierra caliente, para tierra fría, para todas las tierras y ya, fin de los trucos. Esos fueron los trucos favoritos del 2019, mejor dicho los que se llevaron el premio a mejores trucos, mejores productos. Espero que les haya gustado un montón, si de pronto ustedes tienen algún truco que les haya encantado compartanlo en los comentarios y así todos podemos saber los trucos de las demás. Les voy a dejar por acá mi Instagram para que vayan y vean mis videos cortos, por allá les hago reviews de productos, les muestro como las cosas que me llegan y bueno, todo, todo eso y también en la parte de abajo les voy a dejar los productos y ya, nos vemos en el próximo video. Las amo, chao.